¿Qué tal chicos de Soluciones Android? En esta ocasión tengo el Xiaomi 11T Pro Este dispositivo de Xiaomi con Android 11 y MIUI 12.5 Te voy a enseñar a cómo poder desbloquearlo Si te das cuenta pues lo tenemos bloqueado por un método de patrón Te voy a enseñar a cómo poderle quitar el patrón, pin o contraseña O incluso la huella dactilar de este dispositivo O de cualquier Xiaomi Android 11 Primero que nada vamos a apagarlo Lo apagamos Le damos en apagar y apagado Muy importante, si tienes chip de memoria Quítaselos, no porque se borre la información Sino porque a lo mejor les puede hacer algún daño a esos Y pues queremos evitar eso De por sí pues toda la información que tenemos A excepción de la que están ellos y la cuenta Google se van a perder Entonces ya aclarado esto Vamos a presionar la tecla de Power y la tecla de subir volumen juntos al mismo tiempo Cuando la pantalla encienda, soltamos el botón de Power Soltamos Power y esperamos unos cuantos segundos a que nos cambie de menú Ya que nos haya cambiado de menú Tenemos que dirigirnos con la tecla de subir y bajar volumen En este caso vamos a dirigirnos hacia abajo con la tecla de bajar volumen Seleccionamos con Power Y lo mismo Nos vamos hacia abajo y seleccionamos con Power Para eliminar todos los datos Nos va a decir que si realmente lo queremos hacer Ya que pues esto va a hacer que toda nuestra información se pierda Vamos a darle en confirmar Bajamos con volumen abajo y seleccionamos con Power Vamos a esperar unos cuantos segundos De hecho es muy muy rápido el proceso Vamos a irnos para atrás Back to main Y vamos a reiniciar el dispositivo Vamos a darle clic en Reboot con Power Seleccionamos con Power Y estaría listo Ok, ahorita nuestro dispositivo va a iniciar como cuando lo compramos de fábrica Completamente con el menú blanco de Xiaomi Va a iniciar desde cero Y nos va a pedir que ingresemos la cuenta Google O el bloqueo nuevamente Si tú no tenías tu cuenta Google ingresada O si te la sabes Solo la ingresas y ya En cambio si no te la sabes Vas a tener que hacer otro proceso Que es botar la cuenta Google Eso te lo voy a dejar en un video de esta parte Para que puedas desbloquear eso En mi caso el teléfono va a iniciar Me va a pedir la cuenta Google Y yo le voy a ingresar la cuenta que tenía anteriormente Si tú no te la sabes Reitero Puedes ver el video que te dejo en la pestañita O aquí abajo en la descripción Y listo Mi dispositivo ya me encendió Como te comentaba Pues tengo el menú blanco Me va a pedir que ingrese mis datos Mis contraseñas Y como te decía Ya me saltó el bloqueo Pero simplemente voy a ingresar mi cuenta Google Y ya Espero te haya servido este video Si es así Sabes que puedes indicarlo Estás en Soluciones Android Yo soy Juan Sánchez Chau 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 Chau